Denunciando en la forma que otra le llevó una oreja, supuestamente porque ella entró a un baño. Parece que era un negocio que estaba, pero ella va a contar la historia, el por qué esa otra mujer le lleva una oreja. Mira la carita. ¡Que le miren las caritas! Veamos. Yo no la conozco. No, yo no la conozco, no sé. Nunca voy a pasar palabra con ella. ¿Qué posee ahora en este caso? Usted dice por qué yo no me puedo quedar así. Yo soy bastante joven para quedarme así. ¿Y los médicos no pudieron unir la oreja? No, vamos a ir ahora de pronto. ¿Qué? Vamos a ir al médico, me mandaron, me dieron un papel para él. ¿Tu nombre es? Ariadne Acevedo. ¿Eso pasó dónde? ¿Cómo es que va para allá? 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 Ya, gracias. Vale. ¿Cómo es que va para allá? ¿Tú no conoces la joven? 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 que esa otra le llevó una oreja. No fue por el simple hecho de que entrara a un baño, algo pasó, y más si fue un negocio. Algo pasó ahí. Me gustaría escuchar la otra campana de ese caso, y ustedes verán que otro gallo va a cantar. Que por el gusto, ¿no es verdad? Porque entra a un baño y le van a cortar una oreja. Algo pasó entre ella y la fiera. ¿Qué es la otra? ¿Está seguro que algo pasó? Ojalá que la otra persona que le hizo eso a ella pueda comunicarse conmigo para escuchar la otra campana. Ojalá que se comunique conmigo o al equipo del programa con nombre y apellido para escuchar la otra campana. ¡En la otra banda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!